Hola Tim, amigos, estamos en un nuevo video y ya nos encontramos en modo aventura porque justamente vamos a desarrollar la actividad de los... Del rafting, mejor que así, como los rápidos. Recuerden que esto es en un río y van en una balcita peleando por su vida. Algo así Tim, justamente ahorita como estamos cruzando un puente colgante vamos a cruzar pero por la parte de abajo justamente para vivir la experiencia de estos rápidos. ¡Muy bien equipo! ¿Quiénes somos? ¡Bombas! ¡Eso es! ¡Den adelante equipo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Alto! ¡Ahora pónganse de pie! ¡Se vaya de pie viendo hacia su lado! ¡Todos de arriba! ¡Vamos a echarnos a este rápido, parados! ¡Vamos! ¡El que se siente o la que se siente paga las chelas! ¡El que se siente o la que se siente paga las chelas! ¡Adelante! ¡Está muy peli! ¡Ale cabrón! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Dené adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Ajá! ¡Dale para atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Alto, alto! ¡Atrás, atrás! ¡Espera, espera, espera! Estás con la rama. Voy a volarte del rango. ¡Adelante! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Alto! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ategúren bien los pies! ¡Viene para atrás! ¡Arriba! ¡Logremos! ¡Tiene tú! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Este se llama el rápido de la cueva! ¡El lado derecho está la cueva! ¡Ya no aparece! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Ahorita! ¡Ahorita no hay tanto problema! ¡Pero cuando está al nivel del río alto! ¡Tratamos de no entrar! ¡Porque no tiene salida! ¡Pero ese pago pega muy fuerte! ¡Adelante! ¡Y hace una especie de revolución! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Asegura ahí muy lleno! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Curado ahí! ¡Curado! ¡Adelante! ¿Quiénes somos? Adelante, adelante ¡Adelante! 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 ¡Alto! ¡No se sienten! ¡No se sienten! ¡Vamos a chocar! ¡Aquí se las pagamos ya! ¡Ahora de ella para atrás! ¡Atrás! ¡Qué emoción que ella quita! ¡A ver quién paga! ¡Chelo! ¡Yo no viste! ¡Pero yo no! ¡Pero yo no! ¡Pero yo no! ¡Rémen! ¡Rémen es la voz! ¡Alto! ¡Muy bien equipo! ¡No! 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 ¡No pasa más que reen! ¡No te preocupes! ¡No pasa nada! ¿Y no que vas a contar? ¡Liz! 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 ¡Mira! ¡Vete allá donde dice México! ¡Liz! 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 ¿Viste Titanic? ¡Sí! ¡Vamos a grabar la escena! ¡Te tienes que parar donde dice México! ¿Cómo? ¡Aquídenme! ¡Denle la mano! ¡Denle la mano! ¡Denle la mano! ¡Denle la mano! Ahora miren lado izquierdo vamos a remar para atrás y lado derecho al frente ¡Ahí! ¡Tú puedes Liz! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Párate! ¡Párate Liz! ¡Párate! ¡Liz! ¡Llegó mucho! ¡Liz! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡A ver va! ¡Otra vez! ¡Casi! ¡No pasa nada! ¡Nomás siéntrate bien! ¡Ya! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver! ¿Quién dice yo? ¿Quién más? ¡Maru va! ¡Maru! 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 ¡Tengo un equilibrio! ¡Maru no tiene equilibrio! ¡Maru! 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 Axel No pasa nada si te vas al agua No pasa nada Yo si tengo un equilibrio muy malo Pasa Axel Pasa Axel Axel Así es cierto lo sabes Izquierda atrás Dale Axel Izquierda? Ok No Y el kayakista ya Echa volteandose Echandose su chela Adelante Alto Adelante Alto No 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 ¿Como estuvo? ¿Como estuvo? Si se grabó lo repetimos Oye que apagó la cámara que si podemos regresar Era de una sola toma esa ¡Alto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!